Muy bien, continuamos en estos días de conversación, en este tema necesario, ¿no? Cada día sábado a través de la Hora de la Verdad, acá en Radio Valeria FM 101.9, saludos a todos nuestros auditores que se mantienen en sintonía para continuar conversando de lo humano y lo divino, como digo yo siempre acá en el programa de entrevistas. Gracias. Tengo a mi lado una ama, tengo a mi lado una persona que usted cuando la presentemos ya la va a conocer, tengo entendido que lleva bastante tiempo en el municipio también acá en Pinto, Paulita Ferrada. Paola Ferrada Guiñes. Paola Ferrada Guiñes, un gusto saludarla, bienvenida a Radio Valeria. Realmente, muy agradecida por la invitación, ¿cierto? Siempre es importante una conversación amena, ¿cierto? Donde podamos dar a conocer quiénes somos y cuál es nuestro fundamento dentro de la comuna. Es verdad. Paola, bueno, comencemos pues, para no quitar más minutos, ¿dónde nace Paola? Me voy a decir en el hospital, porque todos me responden lo mismo cuando la pregunto. No, en un hospital, no, en una clínica, pero ¿en qué lugar? Mira, te cuento, José, la verdad que yo nací en 4 de septiembre, es decir, que bien patriota, del año 1982, ¿cierto? Nací efectivamente en la ciudad de Chillán, ¿ya? Mira, hija de Hernán Ferrada Mendoza, un agricultor bien conocido acá de la zona, ¿cierto? Del ámbito de Paso Perales, Boyén, ¿cierto? Ahí tenían campo mis abuelos. Casado con mi madre, Alicia Guiñes Sepúlveda, una profesora, ¿cierto? Educación General Básica, con estudios, ¿cierto? También en Educación Física, ¿ya? Bueno, ellos son mis padres, tengo dos hermanos, Patricia, ¿cierto? Que es mi hermana menor, que me acompaña hoy día, la pudiste conocer hace un rato. Me ha entregado un saludo a ella. Sí, Patricia, ¿cierto? Y mi hermano mayor, que es Hernán, así que soy la del medio, la que siempre no tocaba, qué sé yo, o sea, tocaba la ropa del hermano grande, y no tocaba porque era la del medio y le daban el más chiquitito. Así que eso te puedo contar. Claro, eso ocurre, ¿eh? Ocurría muy seguido ese tema. ¿Complicado es el hermano al medio? Es complicado, pero igual es favorable, así que al final, de todas maneras, uno se acuerda. O retaban al mayor, o retaban a la menor. Claro, sí. Oye, bueno, cuéntame, en Pinto, ¿cómo llegas a la comuna de Pinto? Mira, la verdad que Pinto es una localidad, ¿cierto?, una comuna bastante privilegiada, ¿ya?, porque la gente la quiere mucho, ya, hay una calidad humana increíble, ¿cierto?, el turismo, es muy linda la comuna. Entonces, la verdad que yo, por eso, del año 2002, 2001, nace mi intención, siento, de estudiar trabajo social. Perfecto. Porque yo soy, como no sé si te había comentado, pero yo soy asistente social del Departamento de Desarrollo Comunitario. ¿Dideco? De la ilustre Municipalidad de Pinto, ya hace, ya creo, unos 13 años, más o menos, bastante, ¿ya? Entonces, como te digo, me recibí, ¿cierto?, del título de trabajador social, y yo dije, vamos, hay que empezar a trabajar, ¿cierto?, hay que presentar currículo. Perfecto, empecé trabajando en Chillán, en una entidad privada, ¿cierto?, que trabaja con proyectos de FOSIS. No sé si se ubica tu FOSIS, Fondo Solitario de Inversión Social. Empecé trabajando ahí, pero en esta, no sé, yo trabajaba en esta empresa privada, ¿cierto?, en Chillán, pero me tocaba trabajar como comuna Pinto. Así que eso fue mi primera incursión en Pinto, te estoy hablando del año 2008, 2007, más o menos, ya. Y trabajé, qué sé yo, con dueñas de casa de acá de la comuna, recuerdo muy bien, fomentando, ¿cierto?, el microemprendimiento, ¿ya? Señora, señoras, ¿cierto?, que tenían su, una panadería, vendían tortillas, recuerdo en aquellos años que recorría Cirolito, no pavimentado, por supuesto. Era difícil llegar a los sectores en aquellos años, que sí, entonces recorría todos estos sectores, recuerdo haber estado en Villa Primera, La Padre Hurtado, en El Chacay, también en Recinto. Entonces trabajé como alrededor de 30 usuarios, por decirlo así, ¿ya? También trabajé en un proyecto que se llamaba Autoconsumo, ¿ya? Yo te estoy hablando, mira, los inicios, te estoy hablando al principio, si yo creo que nos va a faltar tiempo para terminar la conversación en... La invitamos de nuevo, no hay problema. Por favor, ¿ya? Entonces, la verdad que en aquellos años después trabajé en un proyecto llamado Autoconsumo, también una entidad privada, ¿cierto?, de Chillán, pero yo trabajaba en Pinto, porque como ya tenía la experiencia de conocer los sectores, Pinto. Ahí recuerdo que hacíamos invernaderos, porque trabajaba con una técnica agrícola, hacíamos invernaderos, gallineros, ¿cierto?, también acá en la comuna. Sector Cardal, Ciruelito, Lo Yeuque, Recinto, etc. Claro. ¿Ya? Bueno, eso al principio, y trabajaba netamente en una empresa privada de Chillán. Cuando yo, revisando el diario, ¿cierto?, porque estos proyectos duraban, ponte tú, nueve meses, ocho meses, ¿qué sé yo?, y quedaban ahí. Y uno tenía que volver a licitar. Hasta que de repente, ¿qué sé yo?, surgió un llamado a concurso, Municipalidad de Pinto, ¿cierto? Yo ya ubicaba Pinto, ¿por qué? Porque, yo no sé si tú sabes que yo soy sobrina de Fernando Chávez Guiñes. Ah, perfecto, claro, el exalcalde. El exalcalde, ¿cierto?, que tenía un prestigio increíble, una calidad humana sensacional. Sí, tuve el gusto de conocerlo más, de alguna oportunidad, de una tertulia, de conversación muy interesante siempre. Entonces, él, en aquellos años, creo que era concejal. Bueno, uno, cabra chica, que si no, no entendía, hay mucho de política. De política. No entendía, hay mucho de política, entonces, claro, yo venía a las caravanas. Ya, de repente, ya salió alcalde, bien, salió alcalde, qué sé yo, y sale este concurso. Pero, pero dije, yo, voy a postular como todos los mortales nomás, así que, perfecto. Llegué, qué sé yo, le dije igual a don Manuel, le dije, tío, ¿sabes qué? Y yo, Manuel Fernando, obviamente, yo quiero postular que sea este cargo, tal, 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 hijo, ya, pero hay un proceso protocolar, ¿cierto?, etc. ¿Ya? Me acuerdo que fue un proceso muy largo, muy eterno, por decirlo así, oye, hay que pasar varias entrevistas, que sí, oye, pero el caso es que, entro. Ya, así que empiezo a trabajar en Pinto, poquitas horas, ya, igual siempre me he potenciado, ¿cierto?, con trabajos extras, ya, pero empiezo a trabajar en Pinto, ex programa Puente, no sé si tú te acuerdas de esos programas, sí que tomamos cobertura, salíamos a terreno, ¿cierto?, porque conozco, pero los rincones y las necesidades de las familias pinteñas, pero yo creo que a fondo. Eso te iba a consultar, porque tu mismo trabajo te va ayudando a conocer la realidad de Pinto. Exacto. La realidad, o sea, de los lugares más apartados, de las necesidades de la familia campesina, de las necesidades también del radio urbano, porque el trabajo social, eso es lo bonito, el contacto que tienen con la gente. Exacto. La verdad que, más que, tú me dices, trabajo social, yo creo que hay personas que estudian una carrera por opción, y otras que la estudian por vocación. Por vocación. Yo creo que yo soy una de las personas que la estudian por vocación. Yo creo que muy pocas veces voy a escuchar a alguna usuaria, a alguna dueña de casa, a alguna persona que se opinteña, que te diga, oye, ¿sabes qué, José? La Paula no me gusta cómo actúa, cómo te trata, por decirlo así, porque la verdad que nunca he tenido un problema así. Yo soy muy cercana, muy empática, ¿cierto? Me coloco en el lugar del otro, ¿ya? Y trato desde ese plano, ¿cierto? Lograr ciertos cambios. Y creo que me ha ido muy bien, porque, como te digo, es una opción, ¿cierto? Es trabajar, ser asistente social, ¿cierto? Por recibir un sueldo, que tampoco somos excelentes, no somos tremendamente bien pagados. Yo, como asistente social, jamás en la vida me voy a comprar un yate. Te lo digo, porque es la verdad. Entonces, en realidad, uno trabaja netamente por la vocación y por lo que significa. Así que, como te digo, conozco las necesidades y soy testigo clave de los avances que ha tenido Pinto a la fecha. Porque yo te digo que es impresionante que yo, cuando yo llegué, cabían, ponte tú, las primeras calles principales pavimentadas y cómo fue esto, pero masificándose y olvídate. O sea, hoy en día tenemos claramente que agradecer las gestiones realizadas por nuestros representantes. Porque, sin duda, hemos encontrado, pero muchos, muchos avances al día de hoy. Encuentras tú que ha ido desarrollándose bien, Pinto, entonces. Dentro de cuando tú llegaste, digamos, cuando tú comenzaste, tú comenzaste este tema años, antes de llegar a la municipalidad. Claro. O sea, yo creo, yo sé de lleno que he sido, por lo menos, dos años atrás, cómo ha evolucionado, ¿cierto?, el desarrollo de la comuna. Creo que falta mucho por hacer, falta mucho por hacer, pero no hay que desmerecer que son gestiones que se han realizado a lo largo de los años, que son notables, muy notables. En tu área, en el área social, ¿también ha habido avance en todo esto, en los desarrollos de ayuda hacia la gente? ¿Cómo ha funcionado Dideco? Mira, como te digo, yo soy una fiel testigo, ¿cierto?, de los avances, de cómo se ha manifestado, ¿cierto?, don Manuel Guzmán, ¿ya?, cómo ha sido su labor dentro de la municipalidad, ¿ya?, yo estoy súper conforme, ¿ya?, estoy contenta, las ayudas llegan a cada uno de los ciudadanos que lo necesitan. Como te digo, hay mucho por hacer, ya siempre podemos aportar más, pero don Manuel lo ha hecho increíble y ha tenido un legado importantísimo de lo que se dejó en un periodo anterior. Claro. ¿Ya? Ahora, si tú me dices, claro, ¿cómo lo ha hecho Dideco? Sí, Dideco lo ha hecho bien. Todos cometemos errores, somos seres humanos. Sí, claro. Han habido ciertas quisquillas y cosas que al final la gente reclama o tiene un cierto disgusto, pero la verdad es que no podemos desmerecer, ¿cierto?, que somos humanos. Y como humanos, ¿cierto?, siempre podemos tener falencias o alguna situación, ¿cierto?, que eso nos puede ir. Sí. Es lógico. Totalmente de acuerdo, porque si no, sería todo perfecto, todo lo que tendría que llegar. Y bueno, se cometen algunas... Es que no sé si llamar los errores, porque tampoco son, digamos... Son detalles nomás, son detalles. Porque si fuera algo inmenso, claro, no dirías chuta, pero son detalles. Te lo menciono, porque en el último tiempo han surgido varios conversatorios y cosas, qué sé yo, pero en realidad que no juegan un papel negativo, al contrario. Al contrario, o sea, uno puede tomar ciertas sugerencias, ¿cierto?, que son sugerencias, para mejorar, ¿cierto?, la gestión. Pero, como te cuento, el Departamento de Desarrollo Comunitario llega a cada rincón. Nosotros tenemos siempre una fila, ¿cierto?, de personas que vienen por alguna necesidad y a todas se les trata de entregar un buen apoyo. El desarrollo de Pinto, el tema social es un tema muy, muy importante también, por supuesto, que ustedes, amigos auditores que están a esta hora escuchando la radio, siempre están preocupados porque sea de buena forma. Estamos conversando con Paula Ferrada a esta hora, también, por supuesto, de la Ilustre Municipalidad. Usted me dice que está bien el desarrollo de Pinto, está usted conforme como lo ha hecho el alcalde Manuel Guzmán en estos periodos donde él ha sido alcalde. Pero hay mucho por hacer, como usted también lo ha informado. Dentro de ese mucho por hacer, ¿qué le gustaría desarrollar en Pinto, digamos? ¿Qué es lo que ve usted como para decir, esto falta? Mira, la verdad que tendría una lista de cosas que yo quisiera mencionar, pero aquí nos alargaríamos bastante. Pero, por ejemplo, yo creo que nos hace falta mucho un Banco Estado. Un Banco Estado, ¿cierto?, para acercar a la familia. Ahora, con esta pandemia. Imagínate, con esta pandemia cierran Chillán, cuarentena, qué sé yo. ¿Y qué hago yo con mis pobres usuarios que tienen que ir a cobrar un bonito a Chillán? Y no pueden. Claro. Entonces, nos hace falta, pero urgentemente, un Banco Estado. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un cajero que de repente se nos satura. Entonces, la verdad que es complejo y es urgente. Ahora, ¿qué más nos hace falta? Si tú me dices, yo creo que nos falta potenciar al joven. ¿Quién es lo más importante? Al público joven de la comuna. Pero no lo de Cachagua, por favor. No. Que ha dado noticias ese tema ahí. Claro. Pero sí al joven, a reencantar al joven. Perfecto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque, mira, ¿qué pasa que, yo digo, yo te digo porque uno lo ve como con la experiencia, con los años, ¿cierto? ¿Qué pasa que el joven, qué sé yo, sale de cuarto medio, ¿cierto? Con un título técnico profesional de acá del Liceo Manuel Pinto Aria. Se va, ¿qué sé yo? Ya, el que tiene la suerte, siento, o tiene una beca o tiene, qué sé yo, a lo mejor los estudios, se va a Santiago, por darte un ejemplo. Es un ejemplo. Estudia en la carrera profesional, ¿qué sé yo? Y al final se quedan allá. Ejercen en Santiago, por darte un ejemplo. Y todo ese potencial, ¿cierto? Académico, increíble, lo desarrolla en otro lado. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que ese joven, ¿cierto? Que emigró a estudiar una carrera profesional, regrese a Pinto. Y que se potencie a Canchillán, a que, perdón, en Pinto, y que nos ayude, ¿cierto? A mejorar todas las condiciones. Ahora, ¿por qué ir a buscar un profesional a otra comuna cuando podemos potenciar a los nuestros? ¿Por qué las termas, por darte un ejemplo, las termas tienen que contratar a alguna persona, ¿cierto? Que maneje el lenguaje para tratar con los extranjeros, cuando podemos dictar clases del idioma acá en Pinto, ¿me entiendes? Todas esas cosas, como pequeñas, ¿cierto? Son importantísimas, ¿ya? Ahora, si tú vamos de nuevo a la pregunta que tú me hiciste, y dices, Paola, ¿qué más potenciaría acá? ¿Sabes lo otro que potenciaría? Amén. El ámbito de salud. ¿Por qué? Ese es un tema delicado. Sí. A nivel país, digamos. Sí, por supuesto. No solamente en Pinto. Por supuesto, pero si yo me voy al nivel local, netamente local, ¿cierto? Yo te puedo comentar que hay una posta en el sector de Ciruelito, ¿ya? Que, claro, la gente hace filas tremendas, qué sé yo, para venir a sacar una hora acá, perdón, al sector del CESFAN, ¿ya? Cuando lo mejor podríamos potenciar esa posta con personal médico, ¿cierto? Cosa que ese público no tenga que emigrar a la comuna sabiendo lo que significa, qué sé yo, el tema de la locomoción, el transporte, ¿ya? Entonces, hay sectores donde podemos potenciar un poquito más y sería mejorar esa posta. Ahora, tenemos una calidad humana, profesional en el CESFAN excelente. Tú sabes cómo se ha desarrollado el tema de la pandemia, que fue una situación que no esperábamos. Nadie. Nadie lo esperaba. Nadie estaba preparado para esto. Nadie estaba preparado para esto. Entonces, la verdad es que yo encuentro que los profesionales han actuado, pero muy, muy bien. No podemos decir que nosotros hemos permanecido cerrados porque tuvo un brote grande, qué sé yo, de pandemia. No, la verdad es que Pinto ha andado bien. Sí, sí. Siempre nosotros en la radio lo destacamos, Paola, el tema de la calidad, de la preocupación de la gente de Pinto por mantener esto. Porque tenemos el ejemplo de nuestros vecinos ahí en Coihueco que se vivió una cuarentena. Exacto. ¿Y a cuánto estamos nosotros de 10 minutos? Imagínate, y si tú te recuerdas las cifras, las cifras en Coihueco han sido totalmente superiores a las nuestras. Sí. Y estamos al lado. Sí. Y ahora con nuestro nuevo puente maravilloso, precioso, tenemos pero un tránsito disponible, qué sé yo, llegar y transitar. Estamos al lado. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Efectivamente, nosotros o hemos hecho una buena información preventiva, ya con respecto a la pandemia, a la importancia del autocuidado, ¿cierto? A la importancia del alcohol gel, de la mascarilla, qué sé yo. O hemos hecho bien un ámbito informativo, o es que efectivamente nuestra población ha tomado más conciencia. No sé. No sé, hay que atribuirlo. Ahora, sin duda, un hincapié importantísimo a nuestros profesionales de la salud. Agradecía totalmente de cada uno de ellos, incluso de las asistentes sociales que han ido, pese a todas las circunstancias, tienen que tomar todos los resguardos y visitan cada uno de los sectores en donde hay población un poquito vulnerable, nuestros adultos mayores. ¿Ves? La verdad que se ha hecho un buen trabajo y esos son méritos de nuestra autoridad, nuestra autoridad de la comuna. Paola, tú tocaste un tema. Nuestra máxima autoridad. Nuestra máxima autoridad, nuestro alcalde. Exacto. Tocaste justo un tema que conversaba con Conrado hace un ratito atrás, yo también, y me gustaría conversarlo contigo. No sé si estás de acuerdo con el tema de mantener el puente antiguo, digamos. ¿Sabes qué? Lo estuve evaluando, lo conversé con mi almohada, se me va a decir, ¿qué piensas tú? Y la verdad es que, efectivamente, es un patrimonio precioso que tenemos como región, como comuna, pero no está alejado de ciertas responsabilidades. ¿Qué implica? Un puente de esa característica, si no tiene la mantención necesaria, puede producir ciertos accidentes. Una tabla, ¿cierto? Que un niño pueda pasar en el trayecto, ¿cierto? Caer. Un clavo, o sea, son cosas tan sencillas que te pueden provocar un accidente que necesita ser evaluado y gestionado, conversado de manera sostenible. O sea, viendo todos los pros y los contras, ¿qué significa? Yo te digo, si tú me preguntas a mí, a mí me encantaría mantenerlo. Lo encuentro lindo, cuento que es un patrimonio, cuento que es una característica nuestra, ¿cierto? O sea, me siento identificada con este puente, ¿ya? Pero, no obstante, ¿qué te puedo decir? O sea, requiere una responsabilidad. Y la responsabilidad no va netamente, ¿cierto?, de que lo tome don Manuel, o que lo tome, ¿por qué tú, don Chantía, qué sé yo, de Coyhueco? De Coyhueco. Porque es una responsabilidad adquirida de los distintos sucesores o alcaldes que vengan más adelante. Entonces, bueno, y obviamente de los recursos económicos, ¿cierto?, para su mantención. Entonces, es un tema importante que hay que evaluar. Eso lo conversábamos también, porque hay que tener recursos, hay que sacar recursos. Lógico. Para poder mantener el puente. Entonces, todos nos entusiasmamos con el, oh, que hay que mantener el puente. Por ahí tengo entendido que se juntaron firmas, qué sé yo, para poder mantener el puente. Pero veamos el fondo también del tema. El fondo, por supuesto. Entonces, ¿estaremos dispuestos después a que la municipalidad esté invirtiendo plata, invirtiendo recursos en el puente? ¿O después vamos a estar reclamando? ¿Por qué se está colocando dinero en el puente si se puede ocupar acá en otra cosa? Exacto. Ahora, el otro día cuando tuve conversado con una colega, me decía, oye, pero Paola, si mantener el puente, a lo mejor, incluso, quita la estética del nuevo. O sea, si yo lo evalúo así, claro, el puente nuevo quedó fabuloso, tecnología de punta, estéticamente nos da un plus. Estamos de acuerdo. Entonces, me dice, tú mira ahí para ese lado y vaya a ver el puente todo feo. Y si mira ahí para el otro lado, vaya a ver el río cristalino, qué sé yo, la agüita es limpia, qué sé yo. Yo dije, oye, en realidad igual le está haciendo un hincapié a algo importante, pero yo estoy hablando de que si vamos a mantener un puente, ¿cierto?, tiene que ser un patrimonio cultural, ¿cierto?, y tiene que ser mantenido como tal. Entonces, es complejo. ¿Qué dices tú, José? Es complejo. Si es complejo, sí, no es fácil. No. No es un tema así que se pueda tomar así como por encimita, decir, no, que vamos a mantener el puente, ¿no? Si es un tema que va en profundidad y hay que conversar y analizar sin lugar a duda. Conversaba de los jóvenes. Vamos a tener el Liceo Bicentenario. Acá en Pinto. El tema de la educación es un tema muy importante y me imagino que también está dentro de todo lo que estás viendo como comuna hoy por hoy. Claro, yo, si bien es cierto, uno tiene que preocuparse, ¿cierto?, del presupuesto que viene a la comuna y el ámbito que toca directamente a la municipalidad, ¿cierto?, del ámbito de salud y el ámbito educacional. Creo que tenemos un buen, ¿cierto?, ministro educacional, ¿cierto?, una normativa educacional, ¿cierto?, importante. Tenemos buenos docentes, ¿ya? Creo que falta un poquito profundizar en algún ámbito, ¿ya? Capacitar, ¿cierto?, crear, ¿cierto?, nuevas instancias. Pero no te podrías decir con exactitud algo claro en este minuto, ¿cierto?, porque no tendríamos que profundizarlo un poquito más. Pero creo que tenemos bastante cierto en qué trabajar. Pero lo que has visto en tu tiempo, tanto en la municipalidad como en todo lo que has desarrollado, ¿encuentras que Pinto tiene buena educación? La verdad, la verdad. Yo creo que tenemos que mejorarla. ¿Hay que mejorar? Sí. Es que nada, como decíamos hace poco, un tiempo atrás, nada puede ser tan perfecto. No, por supuesto, por supuesto, pero faltan cosas que hacer. Ahora, cuando tú, aquí le hago hincapié yo, el liceo, ¿cierto?, si bien trae, qué sé yo, chicos con títulos técnicos, o sea, de repente, ¿dónde potenciamos el ámbito práctico? Perfecto. Perfecto. Yo te digo, yo te digo, muchas veces que si yo llego una mamá a mi oficina, cita Paola, o cita Paolita, ni que de repente algunas me dicen cita Paolita, ¿sabe qué? Y me dicen, mi chico tiene que hacer la práctica y no sé dónde, o sea, falta, qué sé yo, centros de práctica, o sea, que los fomentemos acá, no necesariamente que nuestros chicos vayan a hacer la práctica chillán. Claro, en Chián van a haber instancias, la fuente alemana, qué sé yo, el restaurante La Motoneta, qué sé yo, te estoy hablando del ámbito alimenticio. Pero nos faltan acá, acá donde podemos potenciarlo. Entonces, a lo mejor podríamos buscar alguna herramienta donde podamos potenciar a nuestros chicos. Ahora, está el ámbito, ¿cierto?, ellos salen con el título de gastronómico, ¿cierto?, y está el ámbito mecánica. Mecánica. Lo mismo, ¿por? Lo mismo, de repente no tienen dónde trabajar, ¿cierto?, a lo mejor faltan un poquito más de herramientas. Hay, en el ámbito profesional, práctico. Se podría traer a Pinto, digamos, derechamente un poco más de, no sé si industria, pero sí grandes talleres, sí, digamos. Sí, o bien gestionar un nexo directo con nuestra, o sea, si hablamos del plano gastronómico, generar algún nexo con las termas. Con restaurantes, ¿cierto?, de prestigio, con, que yo sé que nuestro turismo se ha ido un poquito, visto, complicado por el tema de esta pandemia, ¿cierto?, porque estamos recién abriendo, recién estamos teniendo la posibilidad, ¿cierto?, de empezar a trabajar los restaurantes, ¿cierto?, con las terrazas, qué sé yo, o con las fases que han ido cambiando, estas fases del paso a paso, porque nos pasamos, ¿cierto?, del ámbito educacional, ¿cierto?, a este otro plano. Sí, es que vamos, 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 vamos conversando de todo un poquitito, así es la idea. Sí, pero potenciar, qué sé yo, ponte tú, restaurantes allá y que tengan el nexo directo de prácticas profesionales, prácticas técnicas, ¿cierto?, con el liceo. También puede ser una alternativa. Una buena alternativa. Ahora, ¿qué pasa con las escuelas rurales? Tenemos pocos alumnos en las escuelas rurales. Falta encantar un poco más ahí al alumno rural, a la mamá rural. Sí, yo creo que sí. O ella prefiere enviarlo a la ciudad, digamos, a estudiar, o enviarlo a Pinto Centro. Claro, a Pinto Centro, a la Escuela Porta de la Cordillera, a la Escuela Lautaro, ¿cierto?, que, bueno, Santo Dudillo igual tiene alumnado, pero creo que falta más. Ahora, si vamos a un plano de lleno que hoy en día, si antes las familias tenían un matrimonio, tenían siete, ocho hijos, hoy en día se restringe eso a dos. O de repente a uno bien educado, así que eso igual es un factor. No podemos decir que netamente que el colegio no tiene, no hace promoción o que no gestionan eso, porque no es así. O sea, antiguamente, me acuerdo, mi papá tenía siete hermanos. Y estudiaban todos por el sector, qué sé yo, y para nosotros era un sacrificio estudiar, porque había que cruzar, ponte tú, un potrero, con lluvia, con temporal, y ustedes que tienen el colegio al lado no lo aprovechan. Y era como todo ese discurso cuando tú eres chico, es que tú no te das cuenta las ventajas que tú tienes a las que tuve yo. Ya, estamos de acuerdo. Pero si nos vamos a recordar esos tiempos, claro, efectivamente las familias tenían siete, ocho hermanos, y todos iban al colegio y iban al colegio rural. A la escuelita rural, ¿cierto? A la escuela rural. Pero hoy en día, los matrimonios han optado, que sea por tener menos niños, ¿cierto? Y entregarle alguna vocación un poquito más personalizada, ¿cierto? En el radio más urbano. Estamos de acuerdo. Entonces, no es algo que sea desfavorable, ¿cierto? Del colegio o de la promoción que ellos hacen. Es netamente un tema de identidad, de que ha ido cambiando, qué sé yo, todo este concepto de familia. Buen punto de vista, ¿eh? Buen punto. Claro, buen punto de vista, porque las familias se han ido achicando. Sí, por supuesto. Entonces, ya no son cinco o seis niños que van a ir a la escuelita rural, sino que uno. Claro. Que va bajando la matrícula. Y muchas veces, lamentablemente, ya no hay matrícula o nadie va y se tienen que cerrar las escuelas rurales. Sí, que es lamentable porque tenemos lindas instituciones, lindos establecimientos acá en la comuna, pero que no es algo que pase por el ámbito, por la jerarquía, por decirlo así, si es netamente porque sucede esto. Han cambiado, qué sé yo, los tiempos. Los tiempos, por supuesto. Como decían nuestros padres. Exacto. En cambiando los tiempos. ¿Viste? A propósito del turismo, ya que tocamos también una pincelada ahí en el turismo. Sabemos que estamos en tiempos de pandemia que ha sido complicado para todos. Sí, terrible. En restaurantes, para todos los negocios. Ha sido muy complicado el tema de la pandemia. Pero también tenemos que ver la reactivación del turismo. Tenemos que ya comenzar a pensar que a lo mejor la próxima temporada ya va a estar a su 100% trabajando las termas. Dios quiera. Pero Dios quiera, Dios quiera. Dios quiera. Pero yo, a forma personal, encuentro que Pinto tiene mucha más riqueza y no solamente las termas. En cuanto al ámbito del turismo, no sé si lo ves de esa forma tú. Potenciar, digamos, otras áreas de Pinto, no solamente las termas. Mira, la verdad que cuando hablamos de turismo, ¿cierto? Se optó, ¿cierto? En algún minuto, por todo el tema de las cuarentenas, por este virus que nos vino a visitar, que se quiere quedar. Porque en realidad no lo queremos. Pero se quiere quedar porque, yo te digo, han aumentado las cifras. O sea, entonces a mí me da un poquito de susto esa situación. Ya, pero el tema es que se optó, ¿cierto? De manera preventiva cerrar, qué sé yo, el centro de esquí, qué sé yo, cerrar ciertas situaciones. Que en realidad, si tú lo analizás, yo prefiero tener abierto el centro de esquí que abierto el molpo. Lo mismo digo yo todos los días en la radio. Ahora, ahora. El centro de esquí, ¿cierto? Es algo de esparcimiento al aire libre. ¿Ya? Entonces, si a lo mejor antes recibíamos, no sé, corrígeme en cifras porque ahí yo no sé mucho. Pero 400 personas, por un ejemplo, 400 personas, ¿cierto? En los esquí, en los andaribeles, qué sé yo, rebuscámoslo. Hagamos que sea menos el porcentaje de gente que llegue. Que sea, a lo mejor, con un permiso, ¿cierto? Con una reserva con anticipación, con antelación, ¿cierto? Tomando todos los resguardos y los cuidados sanitarios, ¿qué significa? ¿Ya? Pero abrámoslo igual. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Nosotros estamos, son recursos que se están perdiendo, ¿cierto? Y son, o sea, nuestro prestigio, son nuestro ámbito turístico. Ahora, sí, eso es por el plano invernal. Pero en esta época, ¿cierto? Está todo el tema del deporte, el ciclismo. Está, ¿cierto? El escalamiento. Yo no soy experto en todos estos ámbitos. Pero cuando tú, el trekking, hay varias como actividades, ¿cierto? Que se pueden hacer a veces se desarrollan al aire libre. Entonces, yo creo que potenciarlas. Potenciarlas, o sea, no significa que vamos a juntar, qué sé yo, a...